Noche de truenos, rayos y dagas en Ucrania. Y es que esta pasada noche las fuerzas rusas han lanzado un ataque grupal contra distintas posiciones ucranianas. El Ministerio de Defensa de la Federación afirmaba que esta mañana las fuerzas armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque en grupo utilizando misiles de precisión de largo alcance, así como vehículos aéreos no tripulados, drones. Este ataque se llevó a cabo contra las zonas de estacionamiento de aeronaves e infraestructura de las bases aéreas de la Fuerza Armada Ucraniana, así como también fueron atacados puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros y lugares donde se preparan embarcaciones, drones de superficie para ser lanzados contra los rusos, ¿no? Asimismo, decía también el Ministerio de Defensa ruso que se habrían atacado depósitos de municiones y explosivos. Un ataque bastante completito, como podéis ver de la información del Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas. Vamos a ver el mapa del ataque. Ahí tenéis cómo se emplearon misiles estratégicos J-101, que lo veis marcado en rojo ahí en vuestra pantalla. También se utilizaron drones Herang, los que veis marcado en amarillo. Este es un mapa dado por la parte ucraniana. También se utilizaron misiles Iskander, sobre todo para ir a Odessa. Ahí estáis viendo marcado en verde ese misil Iskander. Y en morado estáis viendo señalado el lanzamiento de un misil Kinzhal, aerobalístico, ¿no? Hipersónico Kinzhal, que llegó directamente al corazón ucraniano. Aquí, bueno, esa es una información dada por la parte ucraniana. Y, bueno, estoy viendo, ahora que me fijo, ¿no?, que afirman los ucranianos que lo han derribado todo, ¿no? Bueno, un misil Iskander se escapó, ¿no?, pero todos los demás afirman los ucranianos que ha sido derribado, ¿no? Bueno, no sé quién se lo cree. Yo ya ni lo había mirado, lo que habían dicho las Fuerzas Aéreas Ucranianas, pero me he quedado ojiplático, ¿no?, cuando he visto esa información, ¿no? Bueno, que se lo pregunten a todos los daños que se están produciendo y que se están reportando. Fijaos cómo ha sido muy llamativo porque cuando se estaba produciendo el ataque ha habido truenos y rayos en Kiev, en Ucrania. Ha sido muy sintomático porque pareciera que el cielo se está poniendo en contra del régimen ucraniano, ¿no? Hay algunos que son muy dados a las profecías, ¿no?, a las señales divinas. Bueno, esta, desde luego, es una clara para el régimen ucraniano y para su cabecilla en jefe, ¿no?, Zelensky. También tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa ruso esta mañana sí ha dado vídeo de algunas de las llegadas. Seguramente serían las que se produjeron a primera hora de la mañana porque había luz. Y es que el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que un ataque del sistema de misiles táctico operativo Iskander-M ruso alcanzó una división del sistema de misiles de defensa aérea S-300 ucraniano que se encontraba en la zona de la aldea de Polivianoye, en la región de Poltava. Hay imágenes al respecto, por si alguno no se lo cree, ahí tenéis, como el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que se habría derrotado, que se habría golpeado a una división entera de S-300, ¿no? El Ministerio de Defensa ruso, además, voy acompañando lo que veis en pantalla, ¿no?, afirmaba que los medios de control objetivo confirman la destrucción de dos lanzadores de S-300, dos estaciones de radar y una cabina de control de combate. Así mismo, las imágenes están demostrando las detonaciones secundarias, para aquellos que digan que se trataba de un señuelo, ¿no? Porque ya sabemos que los ucranianos, los OTAN-NACIS, son muy dados al decir que Rusia no alcanza objetivo, que los que atacan son señuelos. Bueno, se lo podéis preguntar a esas detonaciones secundarias. Esta información que daba el Ministerio de Defensa ruso ha sido también confirmada por The Wrong Site, uno de los canales que vienen a confirmar todas esas informaciones, todos esos golpes, incluso los compañeros de Wrong Site editaban un poco el vídeo señalando dónde estaban situados exactamente los S-300, las distintas ubicaciones, pero bueno, tampoco añaden más información de la dada por el Ministerio de Defensa ruso. Pero sí da una información importante. No solamente se han alcanzado esos lanzadores, ese radar que hemos comentado, sino que también habrían sido eliminados especialistas en defensa aérea de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Concretamente, habrían sido eliminadas hasta 12 de esas personas especialistas en defensa aérea de las Fuerzas Ucranianas, ¿no? Así que un golpe importante que yo creo, fijaos que el ataque en grupo de esta mañana ha sido para vislumbrar, para detectar dónde estaban ubicadas esas defensas aéreas, porque si veis por la zona de portada, ahí los drones estaban circulando a placer, ¿no? Incluso dando vueltas. Yo creo que había esa intención de detectar dónde estaba situada la defensa aérea, ¿no? En ese primer ataque grupal, y después venirles con los Iskander, que es sobre todo el arma poderosa, el arma destructiva. También se ha confirmado la destrucción de varios casas sub-27 en el aeródromo de Myrgorod. Así que... y también grabados, señoras y señores. Para aquellos que lo dudéis, ahí lo tenéis, esas imágenes que estaban siendo reportadas esta mañana. Por The Ronsight, uno de los que daban la información, y por el corresponsal militar Rudenk, ¿no? Así que golpe muy llamativo, espectaculares, los que se estaban informando en la mañana de hoy. Reitero, por parte del Ministerio de Defensa, pero también por los blogueros, por los informadores militares rusos, ¿no? Ahí tenéis ese avión sub-27 destruido. La información decía que eran varios los que habrían caído. Ya sabemos que es complicado grabarlo todo exactamente, ¿no? Los que tienen los satélites haciendo fotos son los OTAN, no los rusos, ¿no? Y fijaos como esta mañana también se ha dado una información muy llamativa, que a muchos les habrá pasado un poco bajo la sombra, ¿no? Pero, lógicamente, nosotros estamos aquí para informar de todos y a todos, ¿no? Y es que el Kremlin anunciaba que, a última hora de la noche anterior, de la noche de ayer, Vladimir Putin celebró una reunión con la participación del ministro de Defensa, Andrei Belousov, así como que también participó en esa reunión el jefe del Estado Mayor y el primer viceministro de Defensa, o lo que es lo mismo, Valery Gerasimov. Una reunión muy importante en la que también participaron los comandantes de los distritos militares rusos. Decía Kremlin en su comunicado que los participantes en la reunión informaron al comandante en jefe supremo, Putin, sobre el progreso de la operación militar especial y los planes para continuar las operaciones militares. Después de la Asamblea General, el presidente escuchó por separado a los participantes en el evento y celebró reuniones separadas. Me parece también muy llamativo que se quiera dar esta información, además de la reunión conjunta entre todos, con el ministro de Defensa, con el jefe del Estado Mayor y con los comandantes de los distritos militares, pues después Vladimir Putin despachó con cada uno de ellos por separado. Me parece que es conveniente que se haga así, para que no se quiera uno poner de distinta forma delante del grupo a cómo se pone por separado, cara a cara, face to face, con el gran jefe Vladimir Putin. Condotiero se pronuncia también sobre esta información, no solamente es que a mí me ha extrañado, sino que a otros pues también le sorprende, ¿no? Que se llame a cabo así, sin imágenes, porque ha sido un comunicado, no hay imágenes al respecto. Y se condotieron lo siguiente. Las reuniones periódicas del comandante supremo con el ministro, con el jefe del Estado Mayor y con los comandantes del distrito se están convirtiendo en la norma. Temáticamente parecen más similares al cuartel general supremo. Anoche tuvo lugar otra reunión de este tipo. En los próximos días será posible juzgar los resultados de esas reuniones, los planes aprobados y su implementación. Puede que esté sobre el escenario ahora mismo realizar una operación, porque hay tantas reuniones. Quizás, bueno, estemos en la antesala de una maniobra más importante. No quiero lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece muy sintomático que se produzcan estas reuniones como se están produciendo, ¿no? Tan asiduamente y tan minuciosas. Quizás se deberían haber producido antes también, con mayor asiduidad. No solamente ahora. Pero bueno, siempre que haya mejoría, bueno va, bueno va. Y también tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa ruso hoy afirmaba que se está produciendo, que se está desarrollando esa segunda etapa de los ejercicios con armas nucleares tácticas, ¿no? Parecía que ya ayer, con el ejercicio que se realizó, se habría consumido esa segunda etapa, esa segunda fase de las tres, pero parece que no. Todavía se sigue desarrollando, ¿no? El Ministerio de Defensa ruso, como digo, dice hoy en su comunicado que en el marco de la segunda etapa del ejercicio de las fuerzas nucleares no estratégicas, los efectivos de la gran unidad de misiles de la región militar de Leningrado practican las siguientes tareas. El entrenamiento de combate para la obtención de munición especial para el sistema de misiles tácticos operacional Iskander-M. Está en todas partes el dichoso Iskander, ¿no? También estaban entrenando para realizar equipamiento de lanzamiento de vehículos con ellos. No solamente metiéndoles el misil, sino también equipándolos, ¿no? Y lanzándolos. También se estaba entrenando avanzar encubiertamente al área de posición designada para el entrenamiento y posterior lanzamiento de misiles, ¿no? Un ejercicio completo. Asimismo, no se ha tratado simplemente de maniobrar con los Iskander o con aviación, como había sido el caso en el que informamos ayer, sino que también los efectivos de las tripulaciones, de los barcos de la Armada que participan en el entrenamiento equipan los misiles de crucero marítimos con ojivas especiales de entrenamiento y entran en la zona de patrulla designada para llevar a cabo esas maniobras de lanzamiento. No se ha producido ningún lanzamiento, pero como si se estuvieran realizando, ¿no? Aquí tenemos esos ejercicios de la segunda fase porque el Ministerio de Defensa ruso no solamente nos aportaba este comunicado, sino que también nos daba esos vídeos. Los Iskander, como veis, están teniendo un protagonismo verdaderamente asombroso, no solamente en la guerra de Ucrania, sino también en esas operaciones con armas nucleares tácticas. Ahí los tenéis, ahí tenéis también el helicóptero, como se va trasladando el grupo del Iskander, tanto los lanzadores como el grupo entero. Ahí tenéis un poquito de postureo, ¿no? Ya me diréis, para que está ese combatiente en tierra, ¿no? Bueno, vaya que alguien intente sabotear, ¿no? Ese grupo de Iskander, espectacular siempre los Iskander, ¿cómo no? Y ahí tenéis también los misiles de los barcos, ¿no? De las fragatas, pues estaban siendo equipados, etcétera, etcétera, ¿no? Es la primera vez que vemos cómo en este contexto de los ejercicios con armas nucleares tácticas se exportan, se equipan los barcos, ¿no? Ahí tenéis las imágenes que estaban también siendo compartidas por parte del Ministerio de Defensa ruso. No se produjo, eso sí, ningún lanzamiento, solamente se entrenó su equipamiento y su despliegue en la zona de importancia. Y todavía estamos muy pendientes de lo que ocurre con esa fragata y con ese submarino y vehículos accesorios, ¿no? Que fueron a Cuba por parte de Rusia y los estadounidenses siguen persiguiéndolos a marcha forzada, ¿no? Hoy se afirmaba, para que veáis, que al menos tres buques de la Armada estadounidense seguían persiguiendo a los navíos rusos, ¿no? Monitoreando en estos minutos el ingreso del grupo de buques de la Armada rusa en el puerto de La Habana. Todavía están ahí persiguiendo a ver si consiguen descubrir algo. Y no solamente en la zona del Mar Caribe se siguen produciendo acontecimientos importantes de choque, de tensión entre Rusia y Estados Unidos, sino que también en la región del Mar Negro, en dirección a Crimea, esta mañana se informaba que había un fuerte aumento de la actividad de reconocimiento de los aviones OTAN. Tres aviones no drones, perdón, cuatro, cuatro aviones y no drones son los que estaban monitoreando las ubicaciones rusas en torno al Mar Negro. Cuatro, cuatro. Y otro punto de tensión es Kaliningrado, donde un bombardero estratégico estadounidense ha estado practicando tiros contra los puntos de lanzamiento rusos en Kaliningrado, ¿no? Contra los silos. Veremos, seguiremos muy expectante, porque en cualquiera de esos escenarios hay un pequeño roce y tenemos liada la Mundial. Nunca mejor dicho. ¡Gracias!